Perdón este pequeñito atraso, pero estábamos sistemando el aparatoa después del final de los testimonios. Bueno, ¿qué tal es ahí de esta mañana? ¡Bien! ¿De los testimonios escuché de la capilla de adoración? Una maravilla, ¿verdad que sí? ¡Sí! Testigos. ¿Testigos o testimonios? Testimonios. Bueno, entonces, esta tarde compartiré con ustedes dos elementos. Algunos aspectos de la importancia del rosario, como por eso también se puede hacer y rezar el rosario durante la adoración eucarística. Y voy a compartir con ustedes una parte de las apariciones muy importantes, segundo el pensamiento de hermana Lucía, que es los primeros sábados. Y al final se queda tiempo un poco la espiritualidad y la santidad, el testimonio de santidad de la hermana Lucía. Y eso porque también, una cosa que me he traído a Chile, es pedir por la beatificación de la hermana Lucía, por eso estar en vuestras saquitas o en las tampillas de la hermana Lucía, a pedir la beatificación. Porque hace falta un milagro, y un milagro, bueno, acontece donde hay fe y oración a través de la intercesión de la hermana Lucía. Así que, por aquí estamos. Pero ahora, voy a hablar del rosario de la reparación. Pero antes de entrar dentro del tema, me gustaría decir que todo en el mensaje de Fátima, y esta mañana ya hemos hablado un poco de la importancia para nuestro tiempo, el siglo XXI, todo en el mensaje de Fátima, tiene también una doble dimensión. Una dimensión mística y una dimensión profética. ¿Qué significa tener una dimensión mística? ¿Y por qué voy a tomar mi tiempo para explicar esto? Porque mucha gente, cuando le pregunto qué cosa es Fátima, que saben de Fátima, me dicen, son los secretos. ¿Verdad que sí? ¿O es la Rusia? ¿No es verdad? Bueno, esto es apenas una parte muy pequeña del mensaje de Fátima. Todas las llamadas de la Virgen, del Ángel, todo aquello que él o ella han pedido, tiene una doble dimensión. Una dimensión mística y una dimensión profética. ¿Qué quiere decir mística? Que todo en el mensaje de Fátima, del principio al final, que hemos escuchado esta mañana, tiene como objetivo, finalidad, transmitir el enorme amor de Dios para con nosotros. Por eso la última palabra de Fátima es gracia y misericordia. Ahí está. Un amor entrañable de Dios que nos ama hasta el punto de la misericordia. O sea, total. Y si os acordáis, en la primera, segunda aparición, Lucía ha dicho, hemos entendido como Dios nos ama y quiere ser amado. Así que, Fátima, todo, todo lo que la Virgen va a pedir tiene como finalidad aumentar nuestra intimidad con Dios. ¿Me explico? Nuestra intimidad con Dios. No apenas anunciar el inmenso amor de Dios por la humanidad y por cada uno de nosotros, pero también posibilitarnos hacer la experiencia de Dios. Y aquí les cuento un episodio de mi vida muchos años atrás. Bueno, yo soy consagrada desde 1995 y muchos años atrás yo era superior al local de una comunidad y maestra de novicias. Significa la hermana que ayuda a las jóvenes vocaciones, ¿vale? Así yo era muy importante, ¿verdad? Miren, fíjense, superiora y maestra de novicias. Una cosa muy importante. Bueno, nuestro director espiritual se fue al cielo y buscábamos un otro sacerdote y me han hablado de uno muy bueno y yo lo invité y fui la primera a confesarme para ver si era bueno. Bueno, se fue en Chile a que todos los sacerdotes que aquí están salieran elegidos. Pero me fue a confesarme por primero dijo mis pecados que ahora no voy a compartir con ustedes y el sacerdote al final me dice ¿Sabes, hermana, cuál es tu problema? Yo pensé que bien alguien te da mi diagnóstico y yo hago el tratamiento y me voy a curar. El sacerdote me ha dicho de una manera muy seria tu problema, hermana es que no tienes fe. Exactamente, me quedé así ¿Cómo no tengo fe? Mira, ¿cómo tú vas a decir a mí tan importante? Superior es maestra que no tengo fe. Fe. Y me explicó quizás una de las lecciones más importantes de mi vida. Me ha hablado de la samaritana y el recoto con Jesús en el pozo. Empecé el diálogo y al inicio la mujer esa que un poco arrogante, ¿no? dice a Jesús pero ¿quién es tú para me dar de beber a mí? ¿No? Para pedir de beber. Segue el diálogo y la mujer va cambiando. Veo que es un profeta. Y al final la mujer, entiende, es el Mesías. Por eso en el Evangelio de Juan se dice que la mujer regresó a Samaría y dice a los samaritanos ya no es por tus palabras no, dice a los samaritanos yo encontré el Mesías. Los samaritanos invitan Jesús que se quede con ellos dos días y al final los samaritanos dicen a la mujer ya no es por tus palabras que creemos pero nosotros mismos vimos escuchamos tocamos. Mi director espiritual me explicó Ángela los samaritanos del primer momento que se creen en Jesús apoyados en las palabras de la mujer son hombres y mujeres creyentes pero los samaritanos del segundo momento que creen en Jesús porque ellos mismos lo han experimentado son hombres y mujeres de fe. Pues en Fátima la Virgen cuando abre las manos ya abre esta mañana da una luz tan intensa a los pastorcitos que ellos dicen nos vimos a nosotros mismos en Dios que era esa luz y por eso de Sara Santísima Trinidad os adoro profundamente Dios mío Dios mío os amo en el Santísimo Sacramento que significa que en este momento los pastorcitos han hecho la experiencia de Dios ya no es apenas algo que saben porque alguien le ha hablado pero ellos mismos han experimentado por eso todo lo que la Virgen va a pedir en Fátima la adoración y ahora hablaremos de Rosario y reparación tiene como misión permitirnos hacer la experiencia de Dios saben mis hermanos por eso tanta gente ha abandonado la Iglesia cuando hay escándalos en mi país también tuvimos ¿por qué? porque no estaban todavía con la experiencia personal de Dios me explico porque cuando uno abandona por un escándalo por una tristeza por un disgusto por un sufrimiento personal que les parezca injusto es porque todavía su experiencia con Dios era apenas apoyada en las palabras de otros no lo sé si me explico pues Fátima te ofrece todo para que tú hagas tu personal experiencia de Dios y así puede venir una tormenta que no te alejas del Señor esta es la dimensión mística de Fátima el anuncio del amor de Dios y todo lo que necesitamos para hacer su experiencia pero Fátima no es apenas para mi experiencia personal de Dios es también tiene también una dimensión profética ¿qué significa? en el siglo pasado nuestros hermanos sobre todo en Europa han hecho la experiencia de la Segunda Guerra Mundial les voy a decir una palabra que es como una metáfora Auschwitz ¿entienden no? es el terrible campo de concentración que ha muerto judíos y cristianos es la pregunta que emerge muy natural es ¿dónde estaba Señor? cuando todo eso se pasó fue la pregunta que Papa Benedicto mismo delante de la puerta de Auschwitz ha dicho al Señor ¿dónde estabas? se puede ver en el sitio del Vaticano ahí está ¿dónde estabas? parecía que Dios estaba alejado de nosotros pues Fátima con todo su secreto es el anuncio que Dios continúa caminando con nosotros en la historia pero quiere que nuestra intimidad con Él nuestra experiencia de Dios se exprese se asuma en nuestro compromiso por la historia nuestra responsabilidad en la salvación de las aulas y en la paz del mundo ¿me están acompañando hasta aquí? así que todo lo que la Virgen va a pedir y ahora vamos a hablar de Rosario por un lado aumenta mi intimidad con Dios pero por otro lado exprime mi compromiso con la historia y puedo decir mira Jesús estoy haciendo lo que tú pediste por eso tenemos que tener el don de la paz y la salvación de las almas ¿está claro? bueno vamos entonces a mirar un poquito la importancia de la oración del Rosario y por qué lo podemos rezar junto a delante de Jesús y ahí me voy a dejar ayudar por el Papa Juan Pablo II cuando escribió una carta que se llama el Rosario de la Virgen María de la Virgen María